¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Pido a alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta serie de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se va La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.